Estamos ahora con nuestro siguiente invitado, el ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanic, Asociación de Comercialización y Exportación de Bananos, para hablar sobre la situación del sector en el 2024 y también de cara al próximo año. ¿Cómo está, ingeniero Salazar? Buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buen día, estimado Javier. Un saludo a toda la audiencia y atento a tener sus inquietudes. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Cuéntenos, ¿no? La firma de contratos para el banano que Ecuador exportará desde enero del próximo 2025 a sus diferentes mercados de destino es lenta, según reporta el sector exportador, ¿no? Pese a que falta un poco menos de un mes para la fecha. ¿A qué se debe esto y, sobre todo, cómo podrá mejorar la situación? Lo escuchamos. Bueno, es importante señalar, estimado Javier, que como sector bananero nosotros exportamos a varios países, a varios mercados, entre esos la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Medio Oriente, Corea del Sur, Asia Oriental, Europa del Este. O sea, un mercado que abarca más de 74 países en todo el mundo y, obviamente, usted comprenderá que la complejidad de cada uno es diferente, ¿no? A diferencia de dos mercados particulares que es Europa y Estados Unidos, que son los que te firman contratos y te dan más previsibilidad, los otros no necesariamente. Entonces, nos toca negociar en los diferentes mercados y bajo diferentes condiciones. Eso ha hecho, pues, que en los últimos años, sobre todo, sea un poco lento el cierre y al final del día también es importante señalar que en los dos últimos años se ha incrementado el precio de la fruta y ha hecho, pues, que de alguna u otra manera también le dé cierta complejidad a esta firma de contrato. Ahora, usted ha señalado, ¿no?, que esto se debe a que los mercados internacionales, en especial el europeo, como lo está exponiendo, se resisten a pagar el nuevo precio mínimo de sustentación que fue fijado para la caja de la fruta para el próximo año, pero también un poco el sector proponía que se mantenga para el próximo año proyectando esta reacción de los compradores internacionales. Veo un poco los datos también, ingeniero, y es que Rusia, el banano ecuatoriano, se exhibe menos también en las perchas rusas. ¿Esto a qué se debe y cómo poder solucionarlo de aquí en corto y mediano plazo? Bueno, nosotros, el banano es un producto que depende del mercado mundial. Esto es oferta y demanda. Y este año, en particular, han habido muchas situaciones. Primero, empezamos con que el año pasado se incrementó el precio de la fruta para este año, de 6.50 a 6.85 el precio de cada caja de banano. ¿Qué originó esto a inicios de año? Que hay una reducción de más del 13% en todas las exportaciones de banano del Ecuador. ¿Qué cambió en el camino? ¿Y por qué hubo esa reducción? Particularmente a ese incremento de precio. Europa nos compró menos, Rusia nos compró menos, Estados Unidos nos compró menos. ¿Qué pasó en el camino? Que hubo una reducción de la producción, tanto en Ecuador como en Latinoamérica, por factores climáticos sobre todo, que hizo que la producción exportable se reduzca. Sin embargo, el Ecuador tuvo más fruta que los otros países y Europa y Estados Unidos, que le estaban comprando a la competencia, vinieron a comprar algo más de fruta al Ecuador. Y ahí las cifras fueron cambiando. De esa reducción de las exportaciones, en el acumulado de enero a octubre, cerramos con un ligero incremento del 0.51%. Pero si analizamos mercado por mercado, como usted bien lo destaca, en el caso de Rusia en particular, una vez que se incrementó el precio de la caja de banano, se redujo el 13% que se ha mantenido constante durante los 10 primeros meses del año. Entonces, nos deja prever que el próximo año va a ser similar o quizás algo más complicado, porque aparte de que mantiene ese problema económico porque su economía no anda bien, ha hecho que los consumidores compren menos banano. Y esto por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha generado también sanciones económicas a Rusia. En todo caso, ha generado, como le digo, una complicación en su economía y se ha mantenido esa reducción. No le han comprado a nadie más este banano, simplemente han reducido el consumo. Y otros mercados también, por ejemplo, si analizamos China, que a pesar de que tenemos ya un acuerdo comercial, producto de esta reducción de la oferta exportable, ha hecho que el precio de mercado o el precio spot esté muy por encima del precio mínimo de sustentación, que estás bordeando los 8 dólares. Más de 7 dólares en precio spot, China ya no compra banano. Y es lo que ha pasado, teniendo un efecto de una reducción de la compra en China del menos 18%. Sin embargo, también hay que destacar que hay otros países que nos han dejado bastante sorprendidos, en el caso de Corea del Sur, que unilateralmente puso arancel 0 a 28 productos en precio del varano, originando un crecimiento del 240% en este mercado, por ejemplo. Entonces, son diferentes situaciones, ¿no? Un comportamiento que ha tenido Estados Unidos también no pudo revertir el desempeño final del sector bananero, ingeniero. Usted ha hablado de los factores de la guerra, por ejemplo, pero también estamos ante una crisis eléctrica en nuestro país que se agrava, que se ahonda, acompañado de sequías. Vemos artículos, vemos informes de la Organización de las Naciones Unidas durante la COP16 que habla de que la nueva normalidad en el mundo será sequías de larga duración. ¿Cómo y cuánto eso va a afectar directamente al sector bananero de nuestro país, ingeniero? Salazar. Bueno, es preocupante, ¿no? Sin duda alguna, porque todos los cultivos necesitan regarse, y en el caso de los varanos, por supuesto que sí. Nosotros tenemos riego natural con la lluvia en el invierno, que contamos que llueva, por supuesto. No llover definitivamente generará un escenario bastante complicado, porque nos tocará usar, en algunos casos, aguas de pozo, riego por pozo, etc. Y no todas las plantaciones necesariamente tienen sistemas de pozo hasta que haya agua en los pozos. Entonces, es una situación muy complicada. Yo creo que, esperemos que realmente el clima mejore para bien, en el caso del invierno, que sea un invierno normal, como aparentemente se prevé. Sin embargo, nos dificultaría muchísimo, ya en este momento, sobre todo en la provincia del Oro, tenemos complicaciones, porque hay una parte, o gran parte de los cultivos que cogen agua de los canales de riego que maneja la prefectura, que están en mantenimiento, y en otros casos no hay agua. Entonces, ya comenzamos a tener problemas, efectivamente, sobre todo en la provincia del Oro. Ahora, esto se puede prever, ante el calentamiento global, ante toda la situación que está viviendo el planeta, realmente, ingeniero. Pero, ¿cómo ustedes, como asociación de comercialización y exportación, también se pueden ir preparando o viendo planes de contingencia para también un poco mermar, disminuir esta situación que lamentablemente parece que está a la vuelta de la esquina? Mire, o sea, a ver, el cambio climático ya está en el mundo. Eso, yo creo que, desde las potencias mundiales a los diferentes actores, en el caso del sector bananero, usar productos que sean más medioambientalmente amigables, ¿no? No digo que necesariamente productos para orgánicos, pero algo así. Y, de hecho, ya se está dando esa tendencia, Javier. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ya están justamente en esa política del Green Deal o Pacto Verde, casi que eliminando moléculas o el uso de moléculas que se sustentaban en el banano, que de una otra manera podría ser un contaminante, ya se están reemplazando los productos que se usan para orgánicos o algo similar. Entonces, yo creo que ese es el reto, yo creo que la sostenibilidad está, estamos trabajando y lo hemos adaptado. Yo creo que es importante decirle a la opinión pública que Europa, que representa un 30% de nuestros destinos, nos ha exigido todos estos escenarios que ha hecho que nuestro sistema de producción de una otra manera, aparte de adaptarse, ha ido cambiando para bien, contaminando cada vez menos, el uso de drones en la fumigación también ha hecho que sea favorable para el medio ambiente el no contaminar como quizás en muchos años atrás se lo hacía por sistemas diferentes, la tecnología ha ayudado muchísimo, la inteligencia artificial también. Así que nos estamos nosotros en prepararnos sin duda ahora para el tema climático, tú sabes que esto es indescifrable, pero el hecho de usar productos amigables al medio ambiente pues de una u otra manera suma en positivo para reducir el aumento del cambio climático por el uso de productos contaminantes. Ingeniero, esto yo suelo preguntar también a los distintos gremios de exportaciones, de exportadores de nuestro país, ¿no? Se vienen las elecciones 2025 en febrero, ¿esto de alguna manera cambiaría según la tendencia política también en cuanto a esa mejora, en cuanto a esa evolución en la exportación de banano o no necesariamente? A ver, yo creo que el Ecuador es exportador de banano desde inicios de siglo, estimado Javier, y han pasado varios gobiernos de turno, nosotros producimos y exportamos banano, no hacemos política. Sin duda alguna que esperemos y aspiramos que el presidente actual continúe o si viene uno nuevo, las políticas agropecuarias sean adecuadas para no solamente fortalecer la producción y exportación de banano, sino que se incrementen porque esto genera empleos y divisas para el país que tanta falta le hace sin duda alguna. Bien, ingeniero, queremos agradecer su presencia aquí en Noticias y dada la invitación siempre a una próxima ocasión. Gracias por el espacio, buen día. Hemos estado con el ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, asociación de comercialización y exportación de bananos. Estación 8 Estación 8 Bueno, el título de Acorbanes,